¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de los posibles sustitutos de Xavi, los seis nombres que son ahora mismo candidatos para ocupar el banquillo del Barça. Hola Sergi, ¿qué ha pasado este fin de semana? Explica un poco lo de Xavi y qué nombres han salido ya un poco para el que puede ocupar el banquillo del Barça. Lo que ha pasado es lo que no queríamos todos, sobre todo que el Barça perdiera y después esta sucesión de acontecimientos que ha habido ahora desde que Xavi comunicó el anuncio de que dejará al club a final de temporada y esto claro lógicamente abre la veda. Lo siento, ahora ya no son especulaciones de que si Xavi va a seguir o no va a seguir, que posible entrenador le podría relevar, ahora ya ha abierto el camino. Ha abierto el camino porque Xavi anunció este fin de semana que a final de temporada dejaría el Barça y os traemos seis nombres que por A o por B podrían encajar o que son susceptibles de de alguna manera encajar en el... No me extrañaría que hubiera algún tapado más. Saldrán nombres, saldrán nombres. Pero un poco de lo que hay hoy en día en el mercado tal como está, las preferencias, los gustos que puedan tener un poco, porque esto es muy ecléctico, muy ecléctico. No es solo ADN Barça, ¿vale? Aquí hay influencias que puede tener, preferencias de Deco, propio presidente Laporta. No podemos olvidar que estamos a dos años y pico de acabar el mandato y es un... Es una decisión estratégica. Un golpe de efecto hay que ser. Sí, estratégica. No puedes fallar en esta decisión porque otro palo a nivel de deportivo después de esta temporada que, bueno, no sé, cual sea la Champions. Yo soy poco optimista en este sentido, pero bueno. Bueno, visto los acontecimientos... La Liga está a 10 puntos en Madrid y a 11, que pueden ser 8. Si se gana, o sea, es una que está por ver también. La Liga está difícil. Bueno, entonces no te puedes permitir en los dos últimos años de mandato otro fracaso. Bueno, sí, un fracaso o una grandísima decepción, ¿no? Años en blanco. Esto no puede ser porque si Laporta quiere presentarse a la reelección, pues al final la gran baza, por mucho Camp Nou nuevo que haya, la gran baza es el tema deportivo y el fútbol. Ya puedes ganar todas las ligas de todas las otras secciones que esto no te aguanta. Pues vamos a por los seis nombres que son, bueno, la sucesión de Xavi, que está abierta, y los primeros candidatos del mercado. A ver, aquí, primero para empezar, si el Barça pudiera fichar a Pep Guardiola y Pep Guardiola quisiera venir, que no es el caso, que tiene 2025 de contrato con el City, pues, hombre, todos lo pondríamos el número uno de la lista. El número dos, seguramente todos pondríamos a Luis Enrique, pero Luis Enrique tiene contrato con el PSG hasta 2025, ayer le preguntaron al respecto y dijo, no tengo nada que decir. Además, el ahora está centrado en el PSG, en la Liga van a hacer ahí, ahí empataron, ¿no? Pero bueno, ganaron la Liga francesa y en la Champions les ha tocado la Real Sociedad y ahí, bueno, a ver si pasan el Rubicon ya y ganan la Champions de una vez con Mbappé y todo lo que ocurre, pero ahora, a día 29 de enero, plantearse a Luis Enrique fuera del PSG, pues, no, es irreal. Entonces, a partir de aquí... A partir de aquí. A ver, entrenadores que quedan libres. Thiago Mota, exjugador del Barça, gran amigo de Deco, está haciendo una gran temporada en el Bolonia, muy buenas referencias. Ahora, hasta hace pocas semanas estaba en zona Champions, ahora ha bajado un poquito y está, piéndose, séptimo, pero está a tres puntos de la Champions. Bueno, a ver, tiene poca experiencia porque él venía del juvenil del PSG, cuando colgó las botas en el PSG, en 2018, asumió el juvenil, creo que al año siguiente, y después ha tenido tres experiencias en Italia, el juego en el Inter, por campeón de Europa, ¿no? ¿Recordáis? En el 2010 con el Inter de Mourinho. Y, bueno, es un jugador que ha estado con Van Gaal, que ha estado con Rijkaard, que ha estado con Mourinho, creo que con Ancelotti también en el PSG, si no me falla la memoria. Bueno, el PSG también ha tenido buenos entrenadores ahí. Es decir, que ha venido de muchas fuentes y es amigo de Deco. No, por ser amigo de Deco, también, pero, bueno, todas las cosas influyen, pero está haciendo un buen papel en Bolonia después de haber estado en el Genoa y en el Spezia. Bueno, joven, 41 años, sabe lo que es el Barça, no es un emblema ni un símbolo como Xavi. Bueno, está ahí, está en el mercado. También está Sergio Conceisao del Porto. Sergio Conceisao no tiene ADN Barça, pero es un entrenador experimentado, fue compañero de Deco en el Porto. Deco conoce perfectamente al equipo luso de Do Dragao, aquí fue campeón de Europa en el 2004 y tiene muy buena relación con toda la gente de allí, con Pinto de Acosta. Bueno, entonces él ve, ha visto a Conceisao y a su Porto estos últimos años, creo que desde el 2017 que es el entrenador. Ha ido alternando ligas, creo que ha ganado tres ligas durante estos años, con el Benfica, que también el Benfica, bueno, pues el Barça lo ha sufrido, ¿no? Y sabéis que ha ido para arriba en los últimos años y hay una rivalidad, está acostumbrado a la presión. El Porto no es un club fácil tampoco, no es el Barça, lógicamente, pero bueno, no es... Bueno, en Portugal... No es el Almería, no es el Villarreal, no importa, ¿no? Y bueno, conoce a todos los portugueses y tiene un estilo de fútbol un poco más intenso, no es tan... Bueno, ahora hablaremos de Arteta, ¿no? O Guardiola, pues no es ese estilo de fútbol ofensivo, pero es un estilo intenso, agresivo, que le ha dado buenos rendimientos en la Champions en los últimos años, siempre ha estado ahí compitiendo y este año el Barça sudó tinta para ganar dos partidos, el de Dodragao 0-1 con gol de Ferran, lo normal es que no lo hubiera ganado y el de aquí, el Barça reacciona a la segunda parte, pero en la primera parte, el Porto, lo siento, hubo tres, cuatro ocasiones de gol clarísimas y Ñaki Peña, a diferencia de lo que está pasando en las últimas semanas, pues aquel día estuvo a un nivel excepcional, ¿no? El que está a un nivel también excepcional... Está ahí, no ha renovado tampoco. No ha renovado. Entonces, por eso, bueno, nosotros hemos analizado el mercado, un poco los gustos y las conexiones que puede haber entre la gente del Barça y lo que... Está también Miquel Arteta. A ver, Miquel Arteta... Uno de los grandes deseados, quizá, ¿no? Le gusta a Guardiola y le gusta... Ahí, a Guardiola, a Laporta, me gusta a ti, me gusta a mí. Sabe lo que es el Barça, pero él se fue... Bueno, no llegó a debutar con el primer equipo, porque se fue al PSG, pero se ha criado en la masía. Sabe lo que representa el Barça, pero lleva más de 20 años fuera de aquí, de España, de Barcelona. Tiene contrato hasta 2025. Habla hoy a las dos y media. Yo creo que... Va a decir que su compromiso es con el Arsenal y... Yo creo que el discurso va a ir por ahí. Bueno, aquí ya depende de que si hay una ofensiva de Joan Laporta... No es fácil el Arsenal tampoco, ¿eh? Para negociar. No es fácil el Arsenal, pero... Bueno, depende... Ya lleva tiempo ahí, ¿eh? Sí, depende de lo que él pudiera hacer. A ver, yo creo que ahora mismo no es un... Un entrenador libre como Conceisao Mota, ¿no? Que no han renovado y tal. Aquí habría que sudar un poco más. Y que él también tuviera ganas. Ahora, si él dice, oye, me quiero ir al Barça. Ahora, yo si fuera Arteta, yo me quedo en el Arsenal. En el Arsenal puedes estar años sin ganar la Liga, aunque estés compitiendo. Lo ha reflotado. Lo ha devuelto a la Champions. El año pasado estuvieron ahí, ahí, ¿no? De poder ganar la Premier League. Este año están ahí también compitiendo. Está... Mira. A cinco puntos de Liverpool. Y empatado con el City. El City tiene un partido menos. Están ahí. Están en la pelea. Y están en octavos de Champions. Complicado. Complicado lo de... Bueno, explicado, pero es un sueño. Lo que pasa es que, ¿entiendes? Si hubiera Xavi acabado hasta el 2025 y este hombre no... Pues eso, acabar el contrato de un Arsenal, hombre, sería una sucesión lógica, ¿no? Ahora después está lo que pueda pensar Arteta. Dice, yo tengo contrato de 2025 y en 2025 Guardiola acaba en el City. Y ya estuvo en el City con el de asistente. Dos años. Dos o tres años. El siguiente de la lista, Emanuel Alguacil. Contrato a 2025 de la Real. En la vía española... Podemos hablar de Michel también, del Girona. Pero ayer Michel dijo que tiene contrato hasta el 2026 con el club perundense. Líder de la liga. Espectacular lo que está haciendo Michel. Yo de Michel no me iría al Barça. Ahora, pues porque a lo mejor querría disfrutar de la experiencia de jugar la Champions League con el Girona y coronar ya todo el proyecto, ¿no? Y a partir de ahí ya... Pero bueno, esto habría que ver si hay una gran oferta. También dijo, no sé si fue Pichel y Opera Guardiola, creo que dijeron que si tiene una oferta del Bayern de Múnich, por poner un ejemplo, lo llevaría él al aeropuerto porque sería un poco el premio al trabajo de Michel. Entonces está también Emanuel Alguacil. Contrato hasta 2025. Todos los que veis a la Real Sociedad jugar en los últimos años, buscaba la baba un poquito, bueno, es digno de admirar lo que está haciendo este hombre en la Real, con gente joven, gente de la casa, haciendo crecer a muchos futbolistas y un futbol atractivo y una apuesta que gusta. El propio Laporta se lo reconoció en los premios marca hace unos meses aquí en Barcelona, que se entregaron porque Lewandowski, Pichich y Zamora era Trestegen, se celebró aquí el acto. Y Manol recogió un premio como entrenador y allí, bueno, pues le dijo públicamente y en persona el trabajo que estaba haciendo en la Real. Tiene contratos hasta 2025 y está muy vinculado a la Real y él siempre dice, no, equipo grande, el año pasado recordáis unas declaraciones, el equipo grande es la Real. Sí, por el Zubimendi y demás. Bueno, exacto. Y bueno, ahora está en puertas de una final de Copa. Bueno, a ver, esto todo depende de lo que puedas poner y tal. Bueno, yo creo que hay otras opciones de las que hemos hablado antes que son más factibles, ¿no? Para ir terminando, vamos con Klopp, que anunció recientemente que dejará el Liverpool. Sí, la vía alemana que siempre le ha gustado a Laporta, hablábamos de Flick antes. No, de Flick no hemos hablado aún, ¿no? No, era el último, pero bueno, los cogemos los dos a la vez. Bueno, aquí está la vía alemana que siempre le ha gustado a Laporta y en campaña electoral él no ocultaba su predilección por un fútbol que en aquel momento... Fútbol total, de ataque... El 2021, antes de la selección, el Bayern había acabado de ganar el triplete, el sextete. Como Hansi Flick. El Barça lo había sufrido en sus carnes, dos a ocho. Bueno, es el fútbol un poco que estaban dando, fútbol inglés y alemán en los últimos años, con grandes entrenadores. Dentro de esa escuela, el Hansi Flick, que ahora está sin equipo, porque dejó la selección alemana... No le fue bien ahí. Ahí no le fue bien, venía de ganarlo todo ahí en el Bayern con Lewandowski en el 2020. Y, bueno, hubo un tanteo. Cuando Koeman estaba un poco en el aire, si seguía o no seguía, final de la temporada 2021, hubo un tanteo a Flick. Finalmente él firmó por la selección alemana, ahí quedó el interés. Ahora sería una opción que podrías firmar mañana mismo, si quisieras. ¿Vale? Esto por un lado. Después, a él siempre le ha gustado también Nagelsmann, incluso con Ragnick. Esto lo explicó nuestro compañero Uriol Domenech en TV3, antes de las elecciones. Y Ragnick, ¿os acordáis que después firmó por el Manchester United? Sí, como asesor deportivo. Bueno, fue entrenador unos meses, final de temporada. Estaba 22 y firmó por la selección de Austria, no le fue muy bien. Pero pensaba en un dueto, ¿no? Como decía Oriol, de Nagelsmann como entrenador. Un poco lo que sería el manager y el entrenador. Y el Ragnick el ideólogo, ¿no? Bueno, mentalidad alemana de fútbol y tal. Bueno, y después está, bueno, está por un lado Thomas Tuchel que ayer, ya sabéis que es un trotamundos de los grandes banquillos de los grandes de Europa. Ganó la Champions con el Chelsea. Ahora está en el Bayern. Después de haber pasado por el PSG, que lo echaron y acabó seis meses en la Champions. Ahora está en el Bayern. Están un poquito ahí discutidos, porque también el Leverkusen de Xavi Alonso, que este no lo ponemos como opción. Porque yo lo veo más en el Liverpool y en el futuro en el Real Madrid. ¿Vale? Cuando Ancelotti lo deje. Pero vamos a hablar de Jurgen Klopp para acabar. Entonces, no, acaba de Tuchel, que se dejó querer ayer hablando de que la Liga Española le preguntaron y tal. Bueno, tiene el contrato de 2025. Habría que ver cómo acaba la temporada en el Bayern. Pero claro, el Barça tiene que decidirse cuanto antes relativamente, ¿no? No puede ser urgente, pero tampoco vamos a dejar para el mes de mayo por si el Bayern lo deja libre o tal, no sé qué. Y después aquí está, a ver, uno de los grandes deseados que todo el mundo firmaríamos también. No es ADN-Barça, no es filosofía. El imposible a día de hoy. Pero a ver, el Liverpool, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp anunció el viernes, un día antes de que Xavi dijera que tampoco seguirá, que deja el Liverpool a final de temporada, pero que se tomará un año sabático. Eso lo dijo, muy claro. Bueno, aquí ya es el poder de seducción que podría tener Laporta si fuera su número uno, número uno, 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 uno. Si fuera allí, le comiera la oreja, oye, qué tal, no sé qué, dijo que no tenía energía. Yo lo veo complicado. Que se venga justamente aquí, sin energía. Claro, ahora, sí, está en el mercado, sí. Vale, bueno, habría que ver, pero lo situamos aquí en la lista, un poco para que veáis un poco las opciones de mercado. Porque Guardiola y Luz Enrique son inviables, ¿no? Por ejemplo, Klopp está en el mercado, sí, pero... Está claro que a pesar de que haya dicho eso, si no tiene equipo, hay que hablar de... Bueno, claro, si estuviéramos en el escenario de 2025, o que ya hubiera tenido un año sabático este hombre, jolín... O que él terminaba contrato en 2026 y estuviéramos en 2025, entonces, bueno, acabará contrato, vamos a ver qué tal su situación. O sea, el año que viene Xavi hubiera seguido y este hombre hubiera estado ya descansando, reponiendo energías, pues, hombre, también es un entrenador que Laporta no ocultaba su gusto por él. A ver, ya sabéis lo que ha hecho el Liverpool. Solo ha ganado una liga, pero ha llegado a tres finales de Champions, ganó una, ha ganado una Premier, podía haber ganado dos más, si no fuera porque un día que no ha metió goles ahí en última jornada. Hace dos años con el City, ahora es líder con un equipo totalmente... Bueno, tú eres el Liverpool, que no gana nunca el Madrid a finales de Champions, porque a veces hay empujones, agarrones, asalados... Claro, 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 sí, hay cositas, hay cositas. Y pedazos a Karius y tal, pero bueno, y algún toquecito de Benzema que después marca Vinicius... Siempre hay cosas, hay cosas. Que a final la tenía que haber ganado porque es un portuado y tal. Pero bueno, oye, es una obra reconocida la de Klopp, es un fútbol a saco, rock and roll, que dicen allí. No es tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-taca, pero no es un aburrimiento, ni es Marrategui, ni es... Sería parecido a Simeone, pero más ofensivo, ¿vale? Con bandas abiertos y ya lo decíamos ahora, a cambio ahora, la mitad del equipo... Sí, sí, la mentalidad y la historia del equipo. La Champions en el 2019 y... Cogió un equipo que estaba en la basura prácticamente. La base se ha ido renovando y sigue ahí. El mismo año lo llevó a final de Europa League, después ganó la Champions, finales de Champions... Claro, claro, está vacío, está vacío, entonces no es complicado. Entonces, a partir de aquí... Estas son las opciones, que hay seis nombres más un par que hemos dicho de más, con Tugeli... Yo pondría unos, yo tengo sospechas no demostradas por otro, veremos lo que pasa. Bueno, iremos viendo, iremos viendo. Espero que se haya gustado el vídeo y bueno, os traeremos más vídeos sobre esto. Gracias, Sergi, que vaya bien. Adiós, chao, chao. Pa. Sí.